¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? No sé si os acordáis que en el último vídeo os dije que me iba a Puerto Rico a proyectar Guardianes de la Fe, ese documental que hice en Irak. Estoy enviando un vídeo para dentro de una o dos semanas, para explicaros mejor el proyecto a través de una especie de reportaje que hice en Puerto Rico, que creo que os gustará, pero tiempo al tiempo, porque no me será fácil hacerlo, es bastante trabajo. Pero hoy os vengo a hablar de otra cosa. No sé si os ha pasado, que te vas a comprar un coche o a hacer un renting, y de repente todos los coches que ves son el modelo que tú quieres. O, por ejemplo, una mujer se queda embarazada y no hace más que ver a mujeres embarazadas por la calle. ¿Por qué digo eso? Bueno, pues cuando yo tenía ya todo para irme a Puerto Rico, pues de repente parecía que solo me llegaban por todos los canales habidos y por haber noticias de Puerto Rico. Y una de esas noticias es la noticia de un convento, que es el convento de las Siervas de María, fundado por una monja española, que está ahí en la bahía de Puerto Rico, en la entrada de Puerto Rico. ¿Por qué os digo eso? Porque detrás hay una historia muy bonita, muy interesante, que quiero compartir con vosotros, así que os dejo esa entrevista, reportaje, más entrevista que reportaje que he hecho sobre el tema, y espero que lo disfrutéis. ¡Bloa Puerto Rico! ¡Bloa Puerto Rico! Mi nombre es Sor Marta Montañez, soy de aquí, soy puertorriqueña. Llevo en la congregación 32 años. Nuestra congregación se llama Siervas de María Ministra de los Enfermos, fue fundada por Santa María Soledad Torres Acosta Española. La Madre Soledad tenía un espíritu misionero y ella le daba mucha, vamos a decir, mucha emoción pensar que podía extender a Jen de los Madres la congregación. Ella lo que quería era que los enfermos tuvieran quien los cuidasen en el momento de su muerte y también en el tiempo de convalescencia. Nuestra congregación de Siervas de María llega a Puerto Rico un 6 de enero de 1887. Fue una de las últimas comunidades que la madre fundó en vida. Desde entonces se les entregó esta casa que se conocía como el antiguo hospitalito militar. Casi todas eran españolas hasta que arraigó el carisma de la Sierva de María aquí en Puerto Rico. España cede a Puerto Rico como botín de guerra a los Estados Unidos. Nuestras hermanas entonces españolas se mantuvieron aquí en la comunidad. Son cosas de la providencia de Dios. Había habido un marinero que en tiempos de cuando salieron los españoles, él murió entregando la bandera a un asistente del que se le conocía como Rocaforte. Pero le cedió la bandera con el propósito de que él custodiara la bandera hasta que encontrara unas personas que fueran dignas de mantener esa bandera, de cuidarla. Porque para él la bandera era la patria. Era ese amor que él tenía en España y él quería que eso perdurase. Y entonces luego la bandera llega a manos de Rocaforte, que era el auxiliar entonces militar, y él custodia en su casa la bandera. Hasta que él encontrase una persona a la que pudiera mantener, vamos a decir, guardar con celo y con el mismo amor que guardan los españoles, pues la bandera española. Por providencia divina, leyendo, encontró que la sierva de María era una congregación española y que vivían aquí en San Juan. Y un día se apareció aquí al convento, habló con la madre y le hizo toda la historia de lo que había pasado a la bandera. Entregó la bandera, porque así eso se lo había pedido como su último deseo a aquel marinero que murió aquí en las costas de Puerto Rico. Y él le entrega la bandera a la madre superiora en ese entonces. Siempre que entonces se tomó la tradición de siempre que entraba un buque español, se les saluda con la bandera porque es el recuerdo, no solo de que nuestras hermanas españolas estaban aquí. Ellas se sentían también parte de España, siempre vivas. Y para ellas mantener esta tradición de saludar a los buques es como decir, tenemos a España presente. España está viva también aquí en Puerto Rico en el corazón de cada una de aquellas hermanas nuestras. Y hoy en día son tres hermanas nuestras españolas, que son Sol Virtude, Sol Prudencia y Sol María Luisa. Prácticamente han dado toda su vida aquí. Sol Dolores Iriarte, española al fin, siempre ha vivido toda su vida aquí en Puerto Rico. Ella falleció hace unos años, pero ella siempre que venía a un buque nos avisaban, ella agarraba la bandera, bajaba y no había que le quitaran la bandera. Ella saludaba al buque y ella despedía el buque escuela. Porque era ese sentido de yo soy española y amaban a su patria. Y también es como esa parte de nosotras de que estamos en Puerto Rico, pero agradecemos a España, nuestra congregación y nuestras hermanas españolas que han dado toda su vida aquí. Y ellas son las que nos han legado la tradición de que cada vez que entra un buque español, nosotras pues saludamos al buque y ellos nos saludan, nos devuelven el saludo. Y pues los saludamos ondeando la bandera desde aquí de los balcones de nuestra casa. Cuando entran aquí a la bahía, normalmente se paran en el mar abierto, o sea, detienen el buque un poco en mar abierto y nos saludan con tres pitazos. Una vez que ellos saludan con tres pitazos, nosotras entonces inclinamos la bandera tres veces, despacio. Porque es el saludo de que ellos nos saludan y esa es la manera de contestar de nosotras. Una vez que se hace eso, entonces se ondea la bandera y ellos siempre nos responden. Esta última vez, cuando vino San Sebastián del Cano, estaban todos los guardiamarines en cubierta y nos saludaron, o sea, con los pitazos y con las gorras. Se lo veía. Por aquí, esta es la sala donde nosotras tenemos prácticamente todos los cuadros, los recuerdos que nos van dejando, todos los buques de escuela. Los de la Armada Española, cuando pasan, tenemos esta es la réplica de la Santa María, que fue una de las caletas que vino hace poco, que vino y también se les saludó con la bandera española. Luego, pues tenemos, son, según van viniendo aquí a Puerto Rico, nosotros les saludamos, luego yo se van, pero siempre nos dejan un recuerdo. Y siempre viene, por ejemplo, el comandante, esta vez vinieron la banda de músicos, estuvieron tocando aquí, sí, comparten con nosotras un rato. Están todos los cuadros que nos han ido regalando a través, son muchos años de historia que tienen estos cuadros. El último que fue ahora, el último fue ahora de Juan Sebastián del Cano, que es el embajador y navegante, es un buque de escuela de la Armada Española y hacía su 91 travesía. Después también estuvimos con ellos, celebrando la misa, estuvimos en la jura de bandera de los españoles que viven aquí en Puerto Rico y que juraron bandera. Y luego, el sábado, hace ya unos 8 o 10 días, pues los despedimos igual. Se reciben con la bandera y se despiden con la bandera también. Vamos a ver cómo se hace para despedirles. Hay que enrollar la bandera. Normalmente colocamos en la ventana, colocamos las banderas y siempre está aquí la bandera de España, que es la que con esta. Es la que le voy a tocar el cablecillo, porque el viento no la... Sí, esta bandera tiene muchos años y siempre que ellos también vienen, muchos nos dejaban la bandera. La bandera original está guardada porque es muy grande, pesa mucho y porque es una reliquia también. Siempre que vienen, nosotras nos ponemos siempre la esquina de acá, porque normalmente ellos cuando vienen a saludar, nos saludan de aquí. La bandera la desenrollamos con tiempo, porque la bandera pesa. Que no se le caiga, ¿eh? No, no se me va a caer. El viento nos ayuda siempre. Cuando ellos vienen, casi siempre paran aquí, la bandera se sostiene porque fue cuando el viento sopla. Entonces, cuando ellos nos tiran los pitazos, la bandera siempre se baja. Entonces, tenemos que bajar la bandera tres veces, despacio, ahora hace mucho viento. Se baja la bandera tres veces. Enseñar es la contestación de nuestro saludo al buque escuela. Normalmente se baja, son tres veces que se baja. Y después que se baja, entonces esas tres veces se ondea la bandera. Enseñar de bienvenida. Porque ya nos decía una de las hermanas, si no hacíamos bien el saludo, ella iba a bajar. Hacerlo ella. Y es española, ¿eh? Lo hace. Desde el 1888, son 132 años. Y hasta que siempre, las hermanas, una de las cosas que siempre nos inculcaban las hermanas españolas, que aunque ellas no pudieran, nosotras continuáramos con la tradición. Porque a España le debemos lo que somos, como congregación. Y por eso se hace un agradecimiento a que España fue la que nos dio a nuestra fundadora, Santa María Soledad. Música hacían 28 días en el mar y entonces cuando vienen acá y se encuentran es como encontrarse con un pedacito de españa no encontrarse con la bandera con su bandera porque uno ve otra bandera y quizás no le cause tanta emoción como la bandera de la patria de uno no 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 no